Vale, es imposible que se resista a un osito tan achuchable. ¿Es un osedno de verdad? Sí, porque lo que siento por Raven es de verdad. Hola, Raven, te... No. Oh, tío. Anda, mira, ahí está tu mami. ¡No, no, no, no! ¿Desde cuándo te gusta la poesía, Raven? Eso no es un libro de poesía, es un libro de hechizos malignos. Oh, no sé por qué no acepta mis regalos de amor. Olvídate de todas esas movidas que están muy vistas. Prueba algo nuevo con Raven. Eso he hecho con el osedno. Cyborg se refiere a que las flores, poemas prestados y demás ideas poco originales no te sirven. Tienes que hacer algo genuino. Algo que solo sea para el ti y el ella. ¿Algo especial que solo pueda tener ella? Sí, como aquella canción que le escribiste a Terra. ¡Ah, sí! ¡Ya te pillo, ya te pillo! ¡Te la dedico, nena! No puedo ocultar lo que siento yo por ti. No puedo... Si nos disculpas el momento, jamás debes tocarle el canción de una mujer a otra mujer. Tienes que componerle una canción exclusivamente para ella. ¿Otra canción? Es mucho curro, tío. ¿Cómo me van a salir las palabras si lo que siento por Raven es tan grande? No te preocupes por eso. Te ayudaremos a encontrar las palabras. Composición, canciones. Canción para mi cari. La canción tiene que decirle a Raven que la quieres más que a nada en el mundo. ¡Claro! ¡Incluso más que a cha-cha-chan! ¡La comida! No lo sé, no me lo había planteado. Solo hay una manera de saberlo. ¿Quieres a Raven más que a los melocotones? ¡Claro! La quiero más que a los melocotones. ¿La quieres más que a esta ciruela? ¡Sí! Pedazo de ciruela. Compota de manzana. Compota de manzana. Tío, quiero a Raven más que a cualquier cosa con frutas. ¡Estupendo! Ya nos vamos acercando. Prepárate porque vamos a empezar a ir en serio. ¡Oh, tío! ¿Un batido y pizza? ¡Qué duro va a ser! ¿Sabes qué, tío? Lo que más me apetece es compartirlo con mi... ...cari. ¡Toma, castaña! ¡Estás enamorado! Pero para asegurarnos la prueba definitiva. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Una tarta de siete pisos! ¡Son siete pisos de sabor, tío! Pero ¿sabes qué? Sigo queriendo más a mi cari. ¿Estás seguro? Yo probaría piso por piso. No sé, tronco. No me encuentro muy bien. No lo hagas, tronco. ¡Que le hinques el diente, tío! Le quiero más que a este. La quiero más. Prefiero a mi cari. Quiero más a mi cari. Mi churri gana. ¡Reven mola! ¡Lo doy todo por ella! Pues sí que la quieres, sí. ¡Ay! ¡Cuánto me alegro por ti! ¡Claro que sí! ¡Ve! ¡Adiós!